Bueno, comienzan los calores, comienza a elevarse la temperatura y es por eso que queríamos mostrarles un poquito algunas, solo algunas de las tortugas terrestres que tenemos bajo nuestro cuidado. Y recordarles que la tortuga terrestre argentina es un animal que está protegida por ley. No se puede, está prohibida la compra, está prohibida la venta, está prohibida en realidad la tenencia, está prohibida la extracción de su ambiente natural, como también está prohibido la liberación si no es por personal o instituciones autorizadas. Recordemos que si vamos manejando y si vamos por rutas en el territorio argentino y encontramos tortugas, no debemos levantarlas y llevarlas, primero por una cuestión ética, porque la estamos viendo en su ambiente natural y otra estamos infligiendo dentro de lo que es el tráfico de fauna. El mejor acto que podemos hacer es ayudarla a cruzar la carretera para que no sea arrollada y seguir nuestro camino. Recordemos que debemos cuidarlas y protegerlas.